En Chilluevar se ha inaugurado una nueva plazoleta en el barrio del Noguero, en memoria del niño José Fernández Bautista, que falleció en 2020 con 14 años, quien con su ejemplo de lucha se convirtió en un símbolo para sus vecinos y vecinas. La historia de este niño conmovió a todo un pueblo, tanto que sus vecinos vivieron cada etapa de su vida en primera persona. Ahora este parque le recordará con una placa y la escultura de sus zapatillas, aquellas con las que ansiaba volver a correr. En medio de una gran emotividad, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, inauguró junto a la alcaldesa, Mairena Martínez, una nueva plazoleta en Chilluevar, en el barrio del Noguero, donde vivió José Fernández Bautista y donde vive su familia. Desde el ayuntamiento se ha dado respuesta a los vecinos que han querido inmortalizar el recuerdo del adolescente que luchó durante su corta vida con una cardiopatía congénita y sus posteriores complicaciones, en cuya historia estuvo volcado todo el pueblo. No es solamente un reconocimiento y en memoria de José Fernández Bautista, yo creo que es en memoria de todo el pueblo, por la actitud de solidaridad, de cariño que trasladaron en aquel momento. El nuevo espacio se convierte en un símbolo que tras la tristeza pretende ser un espacio de paz, como destacó la alcaldesa, Mairena Martínez. Este es el espacio generado para José, creado con el mayor amor, la mayor ilusión y mimado cada detalle para la familia de José, para José. Y para todo el pueblo, porque José no era su familia únicamente, sino que José constituyó una lucha para todo, para el ejemplo, para todo el pueblo. Una historia que vivió muy de cerca, siendo alcalde todavía, José Luis Ajea. Un niño encantador, cariñoso, pícaro, pícaro, y por supuesto que hemos tenido oportunidad de ver con la familia muchísimas cosas. Una familia valiente, una familia que nos ha trasladado al pueblo una enseñanza muy grande de lucha, de constancia, de perseverancia, sobre todo por lo más importante que tenemos, que es la salud. Su madre, Ana Belén Bautista, ha recordado como en 2020 el joven se fue con la esperanza de volver a tener una vida normal, mostrando a la vez el agradecimiento por el monolito en su memoria. Se lo complicó y a los 11 años le detectaron lo que es la hipertensión pulmonar, una enfermedad catalogada como rara. Y bueno, sí tuvo su tratamiento y bueno, lo agotó todo. La única opción que quedaba era un trasplante, que llegasen unos pulmones. Y quién iba a pensar que en el 2020, en la pandemia, bueno, nos relajamos, creíamos que no nos iban a llamar y sucedió. Nos llamaron un día 20 de mayo y bueno, había unos pulmones nuevos para José, pero se los llevó, pero no los pudo estrenar. Pero se fue con esa ilusión. Además de la placa con su nombre, ocupa el centro de la plazoleta, una escultura del artista Antonio Cocera. Las zapatillas auténticas que el joven esperaba calzarse para volver a correr. Para mí fue muy emocionante que me hayan pedido esta cultura, porque me llenaba mucho el corazón de pensar en José y lo que significaba para él. Y bueno, yo he pensado siempre decir, bueno, ya que se nos ha ido, pues con la ilusión que tenía de su deporte, correr, pues digo, que tenga aquí siempre unas zapatillas dispuestas para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.